Funcionarios de servicios públicos del ayuntamiento de esta localidad humillaron y levantaron la mercancía de la comerciante Graciela de la Cruz Vázquez de la Plaza Amparo Montes. La invitada con más de 25 años de vender en la plaza acusó al presunto personal de la síndico Rosario Vázquez Hernández, quien envió una camioneta blanca con logotipo de la presidencia para intimidarla y levantarla. El problema fue que me llegaron a humillar, me quisieron levantar de la plaza, para Montes, y me corrieron de allí porque me dijeron que yo no podía vender allí. Entonces por eso fue que yo vine y me quejé con ellos. ¿Por qué? Porque no me valieron el café que yo tenía en las manos. Me dijeron que ese café no servía. Entonces yo digo que sí, una cosa que le da un licenciado que vale. ¿Quiénes la levantaron? La gente de la señora Rosario. ¿Servicios públicos? Servicios públicos. Ellos me levantaron, me estaban levantando pues, pero ahí quedó porque yo me oculté con ellos. ¿Ellos le pidieron? Me corrieron. Me estaban pidiendo 100 pesos mensuales. Y yo estoy dispuesta a pagar, pero yo estoy dispuesta a pagar a tesorería. Manifestó que con la venta de aguas frescas mantiene a su familia, por lo que sostuvo que denunciará a los trabajadores de servidores públicos. Llegaron el jueves, como a las 2 de la tarde, pero el jueves estoy perdiendo toda la semana en no trabajar. ¿Y qué va a hacer ahorita? ¿Qué va a hacer ahorita? Pues yo voy a seguir trabajando, porque yo no soy una mujer sola, pues. Necesito trabajar para ganarme el pan de cada día. ¿Cuál sería el día? Y en momentos demandaré servicios públicos. ¿Y por el atropello que me dieron? Por el atropello que me dieron, la humillación más que nada, y eso no estoy conforme. ¿Cómo lo humillaron? Pues me dijeron cosas, pues, a quererme levantar. Me estaban levantando muy feo, corriéndome muy feo, ¿no? La señora de avanzada edad comunicó que solo desea un espacio para vender en el Parque Amparo Montes. ¿Québeros? ¿Québeros? Gracias por ver el video.